Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, no pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho